Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Martín Gabriel Abregú, soy de TTA, Tecnología para el Tratamiento de Aire. Infecciones intrahospitalarias, conocidas como las infecciones que se contraen en pacientes en un hospital ajeno a la problemática inicial. Actualmente, uno de cada cuatro personas a nivel mundial que ingresan a un hospital contra una infección no deseada, con costos que superan los 1.500 millones de dólares, como en el caso de México. La resistencia de los microorganismos ante los antibióticos y los juicios por parte de los pacientes que se ven afectados, son uno de los principales problemas que van en crecimiento en los últimos cinco años. Nuestra solución es un equipo simple, portátil, de fácil uso, que elimina todo lo que es hongos, virus y bacterias en el aire, accionando directamente sobre las superficies. Nuestro equipo, TTA Modelo 1.0, el cual tenemos patentes de invención de la técnica registrada en Argentina y en Uruguay. Una de las tantas muestras tomadas por los distintos laboratorios de la Universidad Nacional de Córdoba, nos muestra, en una habitación sin tratamiento de aire, se encontraron 92 hongos y 310 bacterias. Al instalar el equipo nuestro, después de tres horas de funcionamiento, se bajó a cero, tanto en hongos como en bacterias. No existe otro equipo similar al nuestro que pueda desinfectar una habitación en presencia de seres humanos. Apuntamos a las distintas industrias médicas como alimentaria y principalmente en la salud. Poseemos un alto margen de comercialización y un primer mercado objetivo de 700 millones de dólares en cuatro países. Para el lanzamiento de nuestro producto al mercado, solicitamos 500 mil dólares para la fabricación y comercialización del mismo. Queda aclarar que es necesario visualizar el mercado y el impacto a nivel social. Las bacterias y los hongos no nos distinguen de personas, jóvenes, ancianos, ricos o pobres, hijos, familias. Caemos todos por igual. Muchísimas gracias.